Bienvenidos a una nueva conversación musical acá en Sistema Sonoro. Para empezar esta media hora de música les traemos un radar sonoro lleno de rock colombiano. Se trata de Hola Bill, banda que nos regala en su sonido melodías que mutan, guitarras que se distorsionan y luego vuelven a su estado natural. Esto resume en buena parte el ADN actual de Hola Bill, que parece sumar agresividad en sus sonidos sin perder esa intención íntima que los aborda desde que los conocemos. Por eso hoy Hola Bill se reconoce como uno de los grupos más interesantes de la escena alternativa colombiana. Conozcamos más de sus planes, giras y proyectos y lanzamientos. Bienvenidos a Sistema Sonoro. Hola amigos de Sistema Sonoro, nosotros somos Hola Bill. Vamos a estar acá contándoles en qué estamos. Quédense. Chao. Hola Bill se arma en el 2010, 2011 más o menos con cuatro amigos del colegio, estuvimos tocando juntos desde chiquitos, desde muy chiquitos, hemos estado haciendo música juntos y cuando nos grabamos en la universidad, después de un tiempo de estar cada uno como en su cuento, armamos la banda, o sea, con unas canciones en el bolsillo y arrancamos a ensayar simplemente. Bueno, Hola Bill tiene muchas influencias, en realidad es difícil decir si nos influenciamos o nos dejamos como guiar por una corriente musical, porque tratamos más de tener un género, tener una línea que está guiada por las canciones. Estamos muy cerca como a Robi Draco o sonidos como muy oscuros, pero han pasado muchas bandas como Radiohead, como Queens of the Stone Age, que han sido como influencias importantes del sonido de la banda. Hola Bill, pues básicamente es una banda que se dedica a hacer canciones. Creo que no vamos mucho más allá de eso, nosotros precisamente como decían, no tratamos de emular ningún género y creo que nunca hemos tenido eso en la cabeza, sino sencillamente de hacer canciones y darle a cada canción el sonido y el carácter que necesita y de ahí viene el cambio de formato de Hola Bill, que usamos instrumentos acústicos y eléctricos, que usamos tres voces, creo que de eso se trata. Hola Bill, somos cuatro, Lucho que toca batería, Andrés Sierra que toca el bajo, Mateo canta y toca la guitarra, yo toco la guitarra también y Sierra y yo hacemos coros, digamos que es un formato rock convencional, inicialmente estuvimos muy metidos como en una onda folk y muy acústica, entonces era ese mismo formato pero con instrumentos acústicos y poco a poco he ido como migrando el sonido hacia un sonido más eléctrico o con más distorsión y con guitarras eléctricas y bajo eléctrico, pero de todas formas estamos tranquilos de cambiar de formato instrumentalmente, incluso hay canciones en donde tal vez entren eventualmente teclados y se trata más que de formato, oiga que está buscando la canción, que necesita la canción y a eso nos adaptamos. El último trabajo de Hola Bill es Magia Negra, digamos es el primer sencillo de un tercer disco que se vendrá para el otro año, pues es una canción que marca digamos un cambio en la línea que venía manejando Hola Bill. Magia Negra es una canción oscura, es una canción probablemente la canción más pesada que hemos hecho, como por el nivel de la distorsión, por la temática también, está como muy ligado a un tema supersticioso y como sensual, digamos que se acerca de esa forma como a la oscuridad. Hay un personaje como central del que habla la letra que es como, empieza el primer verso como describiendo a este personaje, pero en realidad es un tema como metafórico de un poco como venderse o vender el alma como de alguna forma puede ser a los placeres o bueno a esa magia negra. En cada videoclip intentamos un poco capturar el mood de la canción, digamos artísticamente, con dirección de arte que creo que ha sido una de las piezas fundamentales de los videoclips que hemos sacado, especialmente de Magia Negra el último que sacamos y la superficie que lo sacamos antes. El tema visual ha sido un gran recurso para nosotros, especialmente porque creo que en las canciones, en las letras que hacemos tratamos de hacer, como de construir imágenes, como imágenes muy poderosas con las letras, entonces creo que es importante y se volvió muy importante para los videos. Amigos de Sistema Sonoro los invitamos a seguirnos en las redes sociales como arroba holaville, se escribe holaville, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Para continuar al ritmo del rock les traemos un inédito de José Fernando Cortés, quien es compositor, músico, productor bogotano y muy buen guitarrista, que además ha trabajado en varios proyectos musicales dentro de los que se destaca su colaboración en la agrupación Vértigo, Compañía Ilimitada y Andrés Cabas, con quien lleva trabajando más de 10 años. José Fernando Cortés ha realizado 9 producciones discográficas para artistas nacionales e internacionales e hizo la música de una película y de varias telenovelas. Los invito para que nos deleitemos en este inédito junto a una de las mejores guitarras de nuestro país. ¡Gracias! 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 Llegamos al final de 30 minutos de música en Sistema Sonoro. Los invito para que en nuestra cuenta de twitter, arroba canal3ecco, usando el hashtag Sistema Sonoro, sigamos nuestra conversación musical. También lo pueden hacer en mi cuenta personal, arroba Moni Martínez. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. ¡Gracias! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.